La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar, solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? Música Lico la champaña, el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y así sigo tomando Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Música 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 Música